Que no te importe si no recibes lo mismo de ellos. 9. Date a ti mismo. De igual forma debes ser generoso contigo mismo. Wayne te invita a tomar una parte de tus ingresos y guardarlos para ti, para tu futuro. De esta forma te evitarás preocupaciones porque siempre tendrás tu ahorrito. 10. Libérate de tus pensamientos viejos sobre el dinero. Pareces todo el dinero que existe, pero no le dediques toda tu vida a generarlo. Entre más lo sigues, más se aleja. Busca tu propósito de vida y ve al dinero como una herramienta para lograr lo que deseas. Nunca como el objetivo. 11. Date cuenta de que nunca tendrás...